Desde principio de año, esta es una sección que yo he tratado de, he sido muy inconstante, es cierto, pero he tratado de siempre retomarla O sea, como que nació este año la idea de hacer Universo LOL en vivo y yo quisiera que fuera una vez a la semana, me encantaría Y siempre he querido hacerlo eso, los miércoles, hoy, o sea, los miércoles, siempre miércoles de Universo LOL en vivo Pero, pero como me estaba tocando a mi la carga de todos los canales, entonces yo creo que se va a, lo voy a poder retomar ahora si semanal Quiero hacerlo semanal y cada 8 días voy a poder estar acá, obviamente no cada 8 días leyendo un cómic Porque pues el cómic si sale una vez al mes, pero si cada 8 días vamos a tener Universo LOL analizando, digamos, lo que haya salido en la semana, lo que sea muy inmediato Pero para los fans del canal, como el último anuncio antes de arrancar ya a leer el cómic, para los fans del canal, sobre todo de Hilo Ines LOL y de la guía Como ya mi hermano y yo vamos a trabajar ambos de lleno en los canales, lo bueno es que probablemente tengamos alrededor de dos directos a la semana acá en Twitch Creo que vamos a estar sacando esta regularidad por lo menos inicial, pero yo estoy seguro que vamos a poder sacar más que eso Pero por ahora van a haber 4 videos a la semana de Hilo Ines LOL, yo creo que los días laborales seguidos del martes al viernes vamos a sacar todos los días videos en Hilo Ines LOL Va a haber semana de Universo LOL con Hilo, pero a lo largo, cada semana yo creo que va a salir por lo menos un video de Universo o de Multiverso Pero siempre una vez al mes va a haber una semana entera de Universo LOL con Hilo y dos videos a la semana en la guía Que a la gente les ha gustado mucho las nuevas secciones de la guía, entonces para los que son fans y les gusta, bueno Ya en este momento voy a empezar a leer el cómic, hice mucha introducción, los puse a esperar mucho, lo siento, pero ya ahora sí Vamos con el cómic, este cómic, en este cómic cree mucho a la gente Yo creo que Rayo lo dejó con culpa como el último cómic del año, de este que fue el primer año de cómics con Marvel La mayor cantidad, el nicho más grande que tiene el League of Legends es el otaku obviamente Y digamos que este es el que va a manejar la temática más inspirada en Japón En este cómic las expectativas están altas, pero en este las expectativas están altas y tiene que cumplirlas por todo, por todo lo que les he dicho Del cómic y vaya que imagen, miren, este es el mapa de Honia, dice Hace 12 años el imperio de Noxus invadió esta región, al final sus ejércitos pudieron ser derrotados, pero el costo fue alto Sacudidas por la guerra, estas tierras se ven sumidas en una paz convulsa, que es la realidad de Honia en los últimos años Durante estos tiempos turbulentos y cambiantes, un hombre a quien han llamado patriota, héroe, paria y criminal se encuentra en una encrucijada Claro, entonces quiero, si quiero ver como están repartidas las tribus Estas son las tribus de todo Honia, esto es un continente entero O sea que estas tribus se podrían considerar naciones Está Navori, donde queda el Placidium, que es la capital Que muchos campeones son de Navori Chonsan, creo que acá en el mapa yo había visto en el mapa de Runaterra Creo que acá es donde queda Hikou, estoy casi seguro Está Ralin, Wolin, Kaelin, Bard y Xion Y acá queda Galrin, que es donde queda Uyuu Creo que Uyuu queda o acá o en esta, en esta o en esta, no recuerdo, pero era una isla aparte Que era donde quedaban los Uyuu, donde, o sea, máster viene de por acá Wukong, Rakan, Saya, los Lothlan, todos los bastantes son de por acá Los Kinkus son de por acá Irelia, Karma, todos ellos son de por acá Y de por aquí, ah, por acá queda el monasterio de Irana Por acá, en una de estas islas, nos recuerda igual de las tres, queda el monasterio iraniano Donde, donde entrenó Lissin, donde tomó así un discípulo Udyr Que venía de Freljord, que Freljord queda para este lado, recuerden, o sea Freljord no queda al norte de Jonia Freljord queda al oeste de Jonia Sí, porque Jonia es un continente también muy artico Ok, el arte ya me, ya me cautivo, está precioso Es el arte más precioso que hemos visto en los tres cómics Me gusta más la paleta y me gusta más la historia Pero ahora sí continuemos Se dice que, si bien tu madre te dio la vida Es tu maestro quien te alienta, hoy estoy como troll A cumplir con tu propósito Y por ese motivo le debes lealtad Y está hablando de Kusho De Kusho A quien asesinó Ya debe haberlo asesinado, ya tiene el uniforme de sed Por lo tanto El estudiante que traiciona a su maestro Es un alimañe Yo serví al gran maestro Kusho El ojo del crepúsculo Líder de la orden Kinkou Quien desterró a los Sogao Venció a la tribu Bastalla Gatal Y capturó a cada Jin Mejor conocido como el demonio dorado Miren Estas sátuas tienen un demonio en el piso Que yo creo que era la representación que tenían de Jin Porque creían que Jin era un demonio Wow El arte de este cómic El arte de este cómic Este cómic vale cada centavo para adquirirlo Acá está Holm Que es donde está El ubicado Está bastante lejos de su casa Es como si estuviera prácticamente en otro país El maestro Kusho El padre de Shen Mi mejor amigo Viví con ellos casi toda mi vida El maestro Kusho me entrenó Me adoptó Él era todo aquello que yo aspiraba a hacer El maestro Kusho me hizo quien soy Y entonces lo maté Me encanta Me encanta Me encanta el arte Y la paleta Está maravillosa ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que tienes el derecho de saberlo? Yo enfrentaré solo al maestro Alton Sí maestro Pero me preparé Dice Kane Deje ser rebelde Kane Que Seth fue alguna vez El Kane de Kusho Escuchen esas sabias palabras Seth Fue alguna vez El Kane De Kusho Alton es el sobrino de mi maestro Kane Un final digno No es lo que nuestros contactos quieren para el maestro Se supone que debemos dejar su cuerpo en el camino Por aquí Dice No lo sé La hermandad Navori Arregló el encuentro Dijeron lo de siempre Recuerden que la hermandad Navori Es como un grupo terrorista Un grupo insurgente Alton se opone a expandir la militarización En el consejo regional Pero tenían algo de dinero Y no hice demasiadas preguntas Hola Alimaña No podrás huir Maestro Alton Ahí está Es un Wow El sobrino de Kusho Primo de 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 Seth De Chen Perdón Obviamente No acostumbro No acostumbro huir Gobos Te haré una pelea Una pelea justa ¿Y por qué debería creerte Tus forajidos están ansiosos por intervenir No importa Solo eres Una Alimaña Gobos Dice Ese ya no es mi nombre Se llamaba Gobos Se llamaba Gobos Entonces ¿Cómo debería llamarte? Campesino Traicionaste a mi tío El nombre Usan Ya no te pertenece Usan El nombre Usan Usan Se llama Gobos Usan Se llama Seth Me llaman Seth Ok Entonces ya cuando es un colo uniforme Se llama Seth Antes se llamaba Gobos Te llamas Gobos ¿Quién te llama así? Los Janlei Tu pequeña banda de víboras Son escoria como tú Ruinas humanas Que te dejó la guerra No les tendré piedad Después de que te mate Y se lanza Me gusta como el poder eléctrico Como combinado Como con espiritual Que emana El sobrino de Kusho Miren Y le dispara lanzas Muy similar Como los poderes Como una combinación Entre los poderes de Karma Y de Irelia Que alimenta mucho La mitología De De Honia Miren que Seth Entonces saca Clones de sombras Ese disolverse Entre las sombras Que astuto Pero sobreestima Sus habilidades Muchacho Veamos que te enseñó El maestro Kusho Y miren Destruye las sombras Está maravillosa El arte Pero maravillosa Maravillosa Me encanta Es el arte Que más me ha gustado De todos los cómics Porque es el arte Que más se ve de cómics ¿Saben? Tonto Soy más que solo Un Kingo La magia de las sombras No te convierte En alguien mejor Que Kusho Que Y se muere Se le apareció atrás Y lo apuñaló Y lo apuñalaron todos Es un Es un regavillero El Seth Nunca estuviste Al mismo nivel De mi maestro Y si mató a Kusho Pues mata a cualquiera Ahí está Seth Me encanta Es el cómic Que más cómic Se ha visto Me encanta Me recuerda Como los cómics De los noventa Así eran Los cómics De los noventa Está maravilloso El arte Me gusta mucho 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 Tiene un aire Un estilo propio De cómic Wow Vámonos Frontera El bosque De Olgate O sea Que está cerca Tierras altas De Sihun Ahí vimos Que queda muy Muy cerca Acá está Está hablando En Okchum Yo creo que está hablando Que es el idioma De los muertos Y es lo mismo Que ese papiro Que aparece en la cara Es tan maravilloso El diseño De ese monstruo Y se lanza Con su ojo Cercuscular Y lo asesina Porque esta es La única espada Que puede atravesar A un ser espiritual Su espada normal No lo puede hacer Lo siento Espíritu Esta es la única Forma En la que puedo Mitigar Tu dolor Y tan Desaparece Maestro Chena Akali todavía estaba con él Que bueno huerte Akali Has venido a ayudarme A sosegar Los espíritus De este bosque Dice Hace dos noches Y un pequeño grupo De Yanlei No se como leer Las dos tildes Emboscaron a Alton En el camino De la montaña Horn Cerca de la estatua De tu padre Y dice Algo perturbó A los espíritus De este bosque De este bosque Como el ojo del crepúsculo Mi deber es estar aquí Ven como es de Lapso Chen Y eso es lo que siempre Le han criticado Pero también Tienen que entender Que Chen Es el ojo del crepúsculo O sea Él no está Para resolver Las guerras De los hombres Para eso hay Ejercitos Y para eso Hay guerreros Los Kinko Tienen una visión Equilibrada Del mundo Mato a Alton O sea El primo del Y hasta donde se Mato a tu padre Te traje un caballo Dice Un caballo Para que me lleve A donde Hacia la venganza Esa clase De pasiones peligrosas Debemos resistir Ante su influencia Si Ya me lo has dicho Docenas de veces Antes que dejar A tu orden Kinko No Ya lo dejó Akali ya lo dejó Ok Yo creo que Miren que le insistí Dieron mucho al artista En que esos personajes Eran muy asiáticos Y ha tratado De hacerlos Hay muchos de los que Obviamente no les van a gustar Yo entiendo por qué Porque toda la gente Está acostumbrada A que los asiáticos Se representen a sí mismos Porque En este lado del mundo Y más acá en el sur Leen más mangas Que cómics No como en el norte Que prácticamente Se los inventaron Pero en el sur En Latinoamérica Leen Más mangas Que cómics Y están acostumbrados Que Un asiático Tiene unos grandes Se ve muy kawaii Y se ve muy atractivo Y los cómics Digamos que los tradicionales Por lo menos Este diseño Que yo estoy muy familiarizado Con eso Por lo menos La línea de los originales De Jack Kirby De Dave Gibbons De los que Continuaron como Con la estética inicial De hace 100 años Del cómic Tratan de ser Un poco más retratistas Entonces Si a ti Te ponen Te encargan Dibujar Personales Asiatizados No vas a hacerlos Como los mangas Si no los vas a hacer Como se ven Las personas Asiáticas En la vida real ¿Si? Con sus ojos rasgados Con su piel pálida Con su cabellera Muy negra Con brillos Casi que Azulados De los curos Que son sus cabellos Por raza ¿Si? Por pura raza Entonces No se como Se lo vaya a tomar Eso la comunidad Porque A veces son difíciles Los otakus Son muy difíciles Muy 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 difíciles ¿Si? No Son como los mapaches No razonan Esta es la primera oportunidad Que tenemos De atrapar a Zed En años Será un día de camino Conozco la aldea A la que se dirigió Y solo lo acompañan Seis hombres Tal vez no pueda acabar Con todos No por mi cuenta Pero iré Tras Zed Así que dime Mi antiguo maestro ¿Montarás El caballo O no? Bueno Como que si lo sigue Yo creo Taberna de Wall A las afueras De Tongs Tierras De Si junto Todavía están En ese En esa Masa continental Mas del sur Deimos quedarnos Con la lanza De Alton Habríamos podido Venderla Y dicen No somos ladrones Es verdad No son bandoleros ¿Qué le pasa a Kane? Y creo que esto pasó Antes de que manden A Kane por raz ¿No? Porque todavía está Completo El funcionamiento Del templo Gaham Va bien Pero es costoso Si no quieres Rogarle al patrón Usted es el maestro Zed Lo soy A mi me gusta A mi me gusta Ese diseño Se ve muy Yoyo Se ve muy Yoyo Pero es que los Yoyos Se ve muy occidental Los Yoyos Los Yoyos No parecen anime No parecen Muy oriental Los diseños Son muy occidentales De cómico occidental Un hombre quiere verlo En la aldea Que está al norte De aquí Siga el camino De arena Roja Hacia las tierras altas Reconocerá el lugar No peleó Contra campesinos Dice Él es el rico Él es rico Quiere agradecerle Me pidió Que le dijera Algo Que le diera Perdón No que le dijera Le entrega ahí El pañito Miren Una daguita Pequeña Un escalpelo Tocado por un espíritu Tiene una marca En la empuñadura La marca de los Kinko Porque está brillando Hace mucho tiempo Estuvo en contacto Con mi espíritu Si dijo Que tenía un significado Para usted Entonces Está claro Que no podemos Confiar en ella Se Como que ya no tengo Crédito Bueno esto es algo Que pasa en la taberna Dice Parece que John Está borracha Ok Aquí está Miren Y saca Las peleas de taberna De los De los ninjas De las sombras Sacan las Las sombras Y todos Se ponen a pelear Se les emberracan Los diablos por dentro Genial Me encanta Me ha encantado Toda la estética De este cómic Sin hombres como yo Tu aldea no existiría Cuando los extranjeros Invadieron las tierras Cuando vino la guerra Donde diablos Te metiste Dice Dejalo Jones A decir verdad Gran parte de mis seguidores Son niños Como Kane Criado por la guerra Que Kane es noxiano Recuerden Cuando los extranjeros Nos invadieron Después de perderlo todo Ellos se convirtieron En guerreros Creo que sigue otra ronda De tragos gratis No conocen otra cosa Eso es lo que separa Eso es lo que Lo separa De la gente normal Tengo los años Suficientes Eso es como para recordar Los tiempos antes de la guerra La gente dice Que mi nación No estaba lista Cuando los extranjeros Atacaron Porque éramos Demasiado inocentes Ok Y ahí está El escalpelo Pequeño De cuando Era el King Kong Pero comenzada La guerra Yo estaba listo Porque había perdido Mi inocencia Hacía ya Mucho tiempo Eso Imagina que nos iban a mostrar La infancia Y como Terminó él siendo un ninja Porque todas las Digamos que todos los cómics Lo han tomado Ay a mí está A mí esta estética De cómic clásico Como de los años 80 De los años 90 A mí es que Me encanta O sea yo Yo amo tanto Cuando los Cuando los que entintan Y los que Y los que dibujan Quieren Hacer hominaje A esa época del cómic Me parece tan hermosa Porque hoy en día Ya los cómics No son así Continuemos Hace 19 años A las afueras De la aldea De Cota Ellos lo arreglaron Su padre y el mío Como si fuéramos Unos campesinos norteños Perdona No quiso ofenderte Dice ella Lo sabe Gobos ¿Cómo podrías Preguntarle Semejante cosa? Dice Chen Tal vez Les gustó Digo Tú estás feliz ¿Cierto? Están así hablando Los mejores amigos Normalito Me gusta que El pelirrojo de Chen No es tan pelirrojo Sino que sea un poco café Pero dan a entender Que tiene el cabello así Por su padre Porque acá atrás Creo que este escucho Estoy casi seguro Miren El mismo peinado Y todo No puedo imaginarme A nadie más Pero yo Debí ser yo Quien se lo pidiera No lo ibas a hacer Ya sabes Cómo es ella Ahora me odiará Por el resto de la eternidad Si Jeff Nye Se casa contigo Eso igual pasaría Están hablando De una novia De una noviecita De juventud Es broma Ya sabes Le gustas Mira después De que atrapemos A este demonio Vas y se lo preguntas Solo le dices Qué es esto Maestro Cucho Padre ven Uy yo creo que es el caso De Jin Es el caso de Jin No chicos Yo estoy matado Con este cómic Esto parece Esto parece El dibujo De Gibbons De Dave Gibbons Qué clase de magia Hace esto Por actos como este Es conocido El demonio dorado Todo se concentra En la posada Los otros edificios Apenas se quemaron Así era la imagen Como yo me Como yo lo proyectaba En mi mente De Cuando leía las historias Sobre cada Jin Que era la historia Que luego ocultaron Y que luego lo volvieron a poner Nunca había escuchado De un espíritu maligno Que deseara contar Con un público Maravilloso Cucho si tenía El pelo más rojo Miren más rojizo Que Chen Lo tiene un poco más oscuro Ayuda Chen Ve al templo Más cercano Consigue suministros De curación Gobos Gobos Yo no puedo creer Que Seth se llame Gobos Por Dios Que el bullying Que va a tener que aguantar Seth Se llama Gobos Por Dios Toma cualquier raíz Omnífera que tengamos Miren ahí está Es hermoso Pero creo que el colorista Ha olvidado algunos detalles Como estas líneas negras Que están resaltando mucho Porque miren que acá Las opacó Con el filtro Que puso de color Para que se viera Para que se hiciera Más cálido El entorno Es un buen efecto Y me gusta mucho Pero entonces Lo olvido aquí 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 Y en los ojos Y en los labios Entonces se ve Se ve como tridimensional Se ve raro Se ve raro Porque este es el negro original Y el resto Y el resto si es el negro Ya con el filtro Por encima Se le quedó Yo creo que se le quedó La capa por encima No sé si lo notan acá Casi todos los negros Están pasados por el filtro No El arte de este cómic El arte de este cómic Por Dios Llena el herido A aquella granja Miren que Van a resaltar mucho El hecho De que Seth Quedó muy traumatizado Con lo de Gene O sea Que Gene cambió a Seth Yo lo vi Yo lo vi Era una flor Era una flor Era una flor Y lo dijo Una Dos Tres Casi lo dice Cuatro veces Casi Esto lo dijo dos veces Y esto lo dijo cuatro veces Ahí no están Queriendo decir algo Horas después Y están todos Por los heridos Los que quedaron heridos Diste que fueras Con el siguiente Dice Si me detengo Sería lo mismo Que si lo matara Claro Porque no puede parar Porque tenía poderes Como de curación Es que igual Los ninjas También tienen poderes mágicos Ellos también son hechiceros Por eso Porque Lo que hace La magia de las sombras De Seth Pues es un tipo de magia Ellos son hechiceros De las sombras Que recuerden que se la inventaron En las guerras rúnicas Los hechiceros Para acceder al plano espiritual Y desde ahí Matar a las personas Sin estar en el plano físico Sin correr peligro Y eso fue lo que creó A Nocturne Entonces por eso Es porque La magia de las sombras Está prohibida Entre los Entre los grupos De hechiceros Pues ortodoxos Y pues los que Son hechiceros En el tiempo Que te tomará Salvar a ese hombre Morirán otros Tres pacientes Él muere Los demás viven Aprende esa lección Pero yo puedo Yo Trae el siguiente Y me dice Siente vale Que no poder salvar Como a todos Y él Ah es que él era muy médico Mantén las vendas apretadas Cámbialas Cada dos días Siguientes Y dice Siguiente Siguiente Y es con el escalpelo Y que le toca Hacer el médico Al ninja le toca Hacer de todas En Enconia Al ninja de Kinko Ayúdame con esta pierna Dice Cierra los huesos Sosténla Y me dice Los niños llorando Le cortan la pierna La flor La flor La flor La flor Ven Si ven que narrativamente Si lo había dejado Dijo una cosa Una vez La dijo luego dos veces Luego la dijo tres veces Y luego la dijo cuatro veces Para entender La armonía De Kinko Maravilloso O sea este Este escritor Y este dibujante Hicieron la tarea Pero como no lo habían hecho ninguno En los cómics de LOL Les estoy hablando ya Del cómic como arte Bueno está ahí todo achantado el sed Lo hiciste bien No volverá a caminar Vivirá A veces tienes que amputar una pierna Para salvar al paciente A veces tienes que perder a un paciente Para salvar a muchos más Esta es la lección de la balanza Hiciste lo correcto estudiante Hoy actuaste mejor de lo que podría haberlo hecho Mi propio hijo Era el mejor estudiante O sea es que era en serio Era el Kane de sed Era el Kane de Kusho En aquello donde él aún duda O así era como si fuera un niño Tú te comportaste a la altura Cuando llegue el momento En el que debo retirarme Te escogeré a ti Le dice Miren Maestro Ghost Es el nombre de un campesino Hoy ganaste un nombre digno Para que seas mi sucesor Un nombre digno Para el siguiente ojo del crepúsculo Maravillo Esta comida está espectacular Hay una palabra Para nombrar la fuerza de la compasión Es la palabra que designa La compasión Imaginen La compasión Es lo que Es como habían renombrado a sed Es la palabra que designa Al pilar que sostiene La carga más pesada Los humanos te llamarán así Los humanos te llamarán Usán Ha tenido tres nombres Sed Se llamaba Gobos Kusho lo renombró Su nombre de ninja de Kinkou Y como se iba a llamar Como ojo del crepúsculo Es Usán Y como Maestro de las sombras Y Traidor De la orden Kinkou Y desertor Y todo Se autonombró de nuevo Sed O así es como le dicen Pero es el tercer nombre que ha tenido Este individuo a lo largo de su vida Está llorando Y toda esta imagen Está maravillosa Me encanta Me encanta Yo tenía un cómic de Superman Que tenía así Las ruinas de la aldea de Kota Día de hoy No veo a ningún hombre rico Prontestimándose No, no fue un hombre rico Quien nos invitó a venir Maestro Perseguimos a cada Jin Por años Y el sufrimiento Que él causaba Causaba Solo iba en aumento La risa que solíamos compartir Shen y yo Se convirtió en silencio Claro Se fueron traumatizando Conforme avanzaba la cosa Que solo contaba la historia original Pero pues no Conocieron los detalles Eso fue solo como algo Dentro del lanzamiento de Jin Venga a ver esto Creo Que son dos cuerpos ¿Qué es eso? Dice Un demonio transformó sus rostros En una especie espeluznante de Flor Y sabía Quienes eran las víctimas Él sabe que es Jin Ahí está Él sabe que es Jin Yo les iba a decir Si un demonio ¿Cuál demonio? Los demonios no hacen eso Jin lo hace Porque Jin es un Es un sádico retorcido O sea Shen siendo también Un antisocial Es increíble Lectura de cómics Vuelve y juega La primera era la mujer Que nos trajo hasta aquí La segunda La conocí hace 19 años Cuando mi maestro Me ordenó Cortarle la pierna Para darle vida Ahí era la cojita Lo supo incluso Antes de ver los cuerpos El asesino A quien erróneamente Habíamos Llamado El demonio dorado Había Vuelto Y que se caguen Todos esos ninjas Porque es el caso Más terrible Que ha tenido King Kong En los últimos años En los últimos 200 años Cada Jin Estaba de regreso Miren eso Comienza Nuestra función Con un demonio Lo que faltaba Y el El arte Por Dios El arte Ver a Jin Con un estilo Como de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Lloyd? ¿Cómo se llama el fucking Lloyd? ¿Cómo se llama Lloyd? Before Vendetta Se me olvidó el nombre De ese dibujante No he sumado Ningún película David David Lloyd Parece O sea Jin Que de por sí Está basado En En V Tan inspirado Estéticamente Y verlo en cómic O sea Yo estoy muy feliz A mí me encanta esto Yo soy Superman Jin Yo no sé si les había dicho Yo tengo todas las skins Y todo Es como de los carries Que más me gustan Junto con Jin Son mis carries favoritos Y por Dios O sea Verlo así dibujado Como si fuera David Lloyd Que es como El dibujo original Del que toma base Pues para Nah No maravilloso Maravilloso ¿Cómo aparecen las recomendaciones? A ver Porque a mí me gusta Estudiar cómo funciona Universo Si le han cambiado algo A la interfaz o algo Todo sigue similar Pero de una vez Ponen a los campeones Como con las historias relacionadas Y todo Ya vemos que Jin También va a llegar Va a llegar a la fiesta Nah Se va a hacer el mejor cómic Que va a sacar Riot Ellos sabían Ellos lo sabían Y yo creo que dejaron Por eso lo mejor Para Este Este no va a tener 5 Sino 6 tomos Creo O sea Han ido ascendiendo Ash tuvo 4 Lux tuvo 5 Este va a tener 6 6 entregas Recuerden que es una entrega mensual Y este va a estar Creo que va hasta abril A ver Diciembre, enero Noviembre, diciembre, enero Febrero, marzo Abril Va hasta abril Si señores No lo tenía mal las cuentas Y esperen los próximos Vamos a ver Cuáles son las próximas skins Que nos llegan del programa de socios Pero recuerden que las vamos a sortear Es por aquí Entonces tienen que estar atentos De los directos de Twitch Porque por acá es que vamos a sortear Las skins Ustedes saben que no nos gusta De hacer otro tipo de sorteos Porque nos complicamos mucho Y pues por aquí En fin Este será nuestro mierdero Espero que les haya gustado Y ya Los quiero mucho Yo creo que hasta aquí Besitos, besitos Chau 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 Gracias.